... Digamos, no se puede juzgar a un juez de ningún nivel, de juez de primera instancia, hasta la Corte Suprema, por el contenido de los fallos, que es lo que está queriendo hacer el Gobierno Nacional. Ayer, viernes y el jueves, salieron dos fallos, ¿no es cierto? Que dicen que el contenido de esos comentarios en los chats, que es la base de la cual se agarra el Gobierno Nacional, es ilegal. Y además, ayer salió un informe que dice que los chats pueden ser alterados, con lo cual, hasta el objeto que inventó, inventó el Gobierno Nacional para hacer el juicio político, se les cayó antes de empezar el juicio. Entonces, sí, están tensando la cuerda. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de Noticias contra la Entrega de la Patria. Ya sabemos que el macrismo siempre acusa a los demás de ser lo que ellos son. Acusan de mafia, son la mafia. Acusan de narcos, son ritondo. Acusan de vagos, son Macri. Ahora, Mauricio Macri y Blanco Villegas acusó al Gobierno Nacional de ser una vergüenza y el peor gobierno de la historia de la democracia de nuestro país. Su método para hablar de los demás es básicamente la introspección. Se inspira frente al espejo. Es un narciso recargado. No se arroja al agua, nos hunde a nosotros. Según Página 12, Macri viene funcionando en modo hater, odiador. Hater es un anglicismo, bueno, como junto por el cambio, que se utiliza para referirse a las personas que utilizan las redes sociales para esparcir odio mediante actitudes hostiles y comentarios negativos. El concepto ayuda a entender que entre 2015 y 2019 tuvimos como presidente al equivalente millonario de un forista de Taringa. Macri ahora se puso a criticar al gobierno argentino por recibir a los presidentes de Venezuela y de Cuba en la cumbre de la CELAC. Su fuerza política ya venía intentando boicotear la cumbre y ahora Macri publicó una especie de carta en sus redes sociales en la que consideró que a fin de este año este gobierno terminará. Una gran capacidad de análisis la de Mauricio. Un iluminado. Otras conclusiones a las que habría llegado Macri casi sin ayuda de nadie. Después del 2023 viene el 2024. Si te metes descalzo al agua no te mojas las zapatillas. Después iba a seguir, pero bueno, se cansó de ser tan inteligente. La respuesta del Ejecutivo no tardó en llegar. Vergüenza es haber condenado al país a volver al FMI después de recibirlo desendeudado, expresó Santiago Cafiero. Los macristas ya empezaron con el, Ah, pero Macri, ah, pero Macri. Porque viste que te preguntan, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de Macri? Bueno, por mi parte, ya lo hemos dicho, vamos a seguir hablando de Macri hasta que terminemos de pagar la deuda de mierda que dejó Macri. Faltan 97 años. Sentate. En el comunicado de Macri, que casi lleva el título de comunicado número uno, pero al final lo adaptaron, optaron por vergüenza y esperanza, el ghostwriter de Macri, o sea, la persona que está detrás del Facebook de Mauricio Macri, apuntó por la llegada de Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel al país. Todos sabemos que no es Macri el que escribe, bueno, básicamente porque hay palabras de más de cuatro sílabas, hay coherencia gramatical entre las frases y no se repite cinco veces, vamos boca. En el texto, el escritor fantasma de Macri dice La inmensa mayoría de los argentinos sentimos vergüenza de que nuestro país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia. Da la impresión de que la Argentina de 2023 estuviera recibiendo en la CELAC a la Argentina de 2018. En particular sobre Venezuela, en la carta se considera que en el país sudamericano se sufrió el éxodo más grande de la historia de América Latina. En el PRO tienen esta costumbre de intentar conceptualizar como si estuvieran escribiendo títulos de videos atractivos en YouTube, ¿no? El éxodo más grande. Macri, que sigue de vacaciones en la Patagonia, aunque, bueno, no sé para qué lo aclaramos si decir Macri y decir vacaciones ya es una redundancia, pero bueno, calificó tanto a Maduro como a Díaz Canel como dictadores. Es un discurso tan estadounidense que la carta de Macri tiene copyright de Infobae. Macri además dijo que la bienvenida a Maduro y Díaz Canel no la organizamos nosotros, los argentinos, sino un gobierno que languidece en su mediocridad. Hay como un intento de poesía espantosa ahí, ¿no? Languidece en su mediocridad. Suena crítico de cine enojado con una película que le hizo perder el tiempo, ¿no? Languidece en su mediocridad. Languidecer es perder fuerza, perder vitalidad. La idea de que Macri mismo sepa qué significa la palabra languidecer, languidece inmediatamente. Y como siempre, Macri claramente tiene problemas con la memoria. Siempre intenta borrarla. Al momento mismo de su posteo, varios internautas le recordaron que sus críticas al presidente de Cuba radican únicamente en su rol de opositor al gobierno nacional. Y mencionaron un encuentro entre Macri y Díaz Canel en 2018. Un encuentro en el que, además, Macri elogió los avances de la gestión de Díaz Canel. Le das un vaso de agua y la mastica. En 2018, Díaz Canel y Macri se reunieron en la sede de la ONU en Nueva York. Macri jugaba de local, por supuesto. Además, unos meses atrás, Marcos Peña había viajado a La Habana para afianzar relaciones con Cuba. La hipocresía es tan evidente que Shakira ya le quiere escribir una canción. Tras la carta de Macri, desde Casa Rosada recogieron el guante para hacerle frente a las críticas del expresidente. Vergüenza es haber condenado al país a volver al FMI después de recibirlo desendeudado. Argentina, paga tu inoperancia. CELAC es un foro soberano y amplio. El multilateralismo implica debatir sin exclusiones y sin negar las diferencias para mejorar los vínculos entre los pueblos, según sentenció el canciller Santiago Cafiero. Macri ya preguntó a dónde tiene que ir él a cobrar el pago por su inoperancia. El presidente de Brasil, Lula da Silva, llegó anoche a la Argentina y hoy se reunió con Cristina. Es como cuando llegas a Mar del Plata e inmediatamente te vas a ver el mar. Como cuando llegas a Córdoba e inmediatamente te tomas un farnet. Llegas a un lugar y querés ver lo mejor de ese lugar. Con la llegada de Lula al país se activa la iniciativa de la creación de una moneda sudamericana común. En Estados Unidos están de acuerdo siempre y cuando la moneda se llame Loffer. ¿Ahí pronuncié bien? ¿Loffer? Mañana se realizará la séptima cumbre de la CELAC en el Hotel Sheraton de Buenos Aires en la que participarán representantes de 33 países. O sea, tenemos 33 y somos mano. Está todo dado para que no cantemos en vivo porque, bueno, no sabemos si da la correlación de fuerza, ¿no? ¿33 de mano alcanza? El evento comenzará a las 10 de la mañana y desde el macrismo se quejaron de que el gobierno organice eventos tan importantes a la madrugada. El abogado Tomás Farini Dugan pidió la indagatoria del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su visita a la argentina. Stephen King ya le hizo juicio por copyright porque la idea de un payaso perverso, bueno, ya se le había ocurrido a él. Farini Dugan representa al diputado opositor Waldo Wolf, perdón si hay gente comiendo, y reclamó ser querellante y anunció que representará a más supuestas víctimas del gobierno de Venezuela. Por ejemplo, Nisman. Alberto Fernández defendió la llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que está siendo perseguido, como vemos, por Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Lo denunciaron penalmente y hasta pidieron a la DEA que lo detengan en Ezeiza. Desde la DEA se enojaron con Macri y Bullrich y les explicaron, somos nosotros los que les pedimos cosas a ustedes, no al revés. El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, aseguró que el peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina. Alberto ya preguntó si la socialdemocracia sí puede. La Argentina presenta un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Suiza sobre el avance en el respeto a los derechos humanos en el país para denunciar el sostenido ataque a su democracia y la fragilidad de su sistema de justicia. Juntos por el cambio, ya repudió la presentación. Porque claro, Mañeto no tiene medios de comunicación en Suiza. Las multas de la Secretaría de Comercio a los supermercados que incumplan el programa Precios Justos fueron actualizadas y alcanzan los 71 millones de pesos. Pasa que hasta ahora se cumplen menos que promesa de Macri. La policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a quienes reclamaban por los cortes de luz y de agua en Villa Lugano. La noticia demuestra que no es cierto que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires discrimine al barrio de Lugano. No les brinda luz, ok. No les brinda agua, ok. Pero policías un montón. Valoren eso, che. En Córdoba, el caudal del dique San Jerónimo en la cumbre se encuentra en el nivel más bajo en su historia. Está más seco que monotributista de vacaciones. Crece la preocupación por la sequía en toda la provincia, en toda la Argentina, por supuesto. Las altas temperaturas, la falta de lluvia, sumado al fenómeno climático de La Niña, produjeron una gran escasez de agua. En Córdoba, imagínate cómo será, que ya hay menos agua que kirchneristas. No se puede creer. Ciudadanas y ciudadanos de las comunas 7, 9 y 10 presentaron un recurso de amparo para rechazar la construcción de un metrobús en las avenidas Salverde y directorio. Aseguran que se trata de un proyecto innecesario, perjudicial, inconsulto y por lo tanto ilegal. Bueno, básicamente la definición de macrista. En Neuquén, el PJ definió que irá a elecciones con Río Seco como candidato a gobernador y a Yelen Gutiérrez como candidata a vicegobernadora. La peor sequía en 60 años y vamos con Río Seco. Bueno, no sé. Está difícil. En Salta, cerraron el balneario de Cafayate por presencia de gusanos en el agua. Waldo Wolf y Fernando Iglesias ya se quejaron porque le cerraron el balneario justo cuando ellos estaban dando un chapuzón. Que alguien les avise que ellos eran los gusanos. En Misiones hay polémica porque el cartel de ingreso a la provincia que antes decía bienvenidos a la tierra colorada, ahora dice bienvenidos a la primera provincia startup de la Argentina. Las quejas son principalmente de los automovilistas que dicen que el cartel les complica la visión por la cantidad de humo que vende. Milagro Sala lleva 2.564 días ilegalmente detenida. Pepín Rodríguez Simón, mientras tanto, 772 días prófugo de la justicia argentina. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos podés ayudar a hacer esto todos los días, te pedimos que entres a peroncho.ar, nos hagas un aporte voluntario a la gorra o te suscribas, mejor aún, para que ese aporte como que tenga cierta periodicidad. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos ayudan a sostener este espacio. En peroncho.ar también está la info de los próximos shows. Este viernes estamos en Altagracia, en el Cañito Cultural, el domingo en Carlos Paz. La semana que viene hacemos Buenos Aires, en el Centro Cultural Caras y Caretas y Córdoba Capitán, en el Teatro La Chacarita. Toda la info en peroncho.ar. Llega la construcción colectiva del chiste al Peroncho Delivery y llega el top 3. La consigna es frases que Stornelli quiere filigranear en su camioneta. Puesto número 3, aporte de Vicky Vitullo. Si me querés pasar, esta valija blanca es para vos. Puesto número 2, dice Daniel Alejandro Rodríguez. Si no te escucha Dios, te escucho yo. Puesto número 1, también de Vicky Vitullo. Si me tocas bocina te escucho, siempre te escucho. Para mañana la consigna es la siguiente. Tapas de clarín para desprestigiar la presentación argentina en Suiza. Por ejemplo, Toblerone, el chocolate preferido de los nazis y los kirchneristas. Participá y tenemos acá el único noticiero que todos los días te informa, te pone alegre a pesar de que muchas veces las noticias son más tristes que denunciar a presidentes de otros países porque no te gusta el del tuyo y te invita a una construcción colectiva. No sé quién más querés. Repudiame en Suiza si no te sirvo. Muchísimas gracias a quienes nos ayudan a sostener este proyecto de información libre, justa y soberana. Si querés sumarte a esta comunidad organizada, entra a peroncho.com.ar Volvemos mañana, porque mañana, feliz cumpleaños, es mejor.